Esta es la primera vez que veo A Nightmare on Elm Street, parte 2, Freddy's Revenge Y sí, esta película es bien gay Dirigida por Jack Shoulder, de un guión escrito por David Shaskin Y un elenco compuesto de Mark Payton, Kim Myers y Robert Englund como Freddy Krueger Tenemos la secuela del clásico de 1984, dirigida por el legendario Wes Craven Y los eventos de esta película se desarrollan 5 años después de los sucesos del primer filme En donde esta familia se muda a la casa de Nancy Thompson Y en esta casa todavía está el espíritu de Freddy, quien se adjunta a Jesse Que es este joven adolescente que está despertando su sexualidad Y esta película es bien gay Supuestamente el guionista dijo por décadas que él no escribió esta película como una gay Si no todo lo contrario, que básicamente era una película homofóbica Pero por el casting de Mark Thompson la película se convirtió gay Y esto fue una de las razones por las que el filme fue altamente criticado en los 80 Recuerden, los 80 no era el mismo pensamiento que hoy en día Y a mí me fascinó con esta película por primera vez Esta es una película que es extremadamente fascinante Desde el diseño de Freddy, que es uno más slimy Siempre se ve como si estuviera húmedo Y es un diseño ligeramente diferente pero con los suficientes cambios Para que se sienta más amenazante Este es un Freddy más amenazante Que hasta cierto punto está cortejando al personaje de Jesse Y está utilizando la debilidad de este y su confusión sexual Que es algo que está implícito Nunca lo hacen explícito en la película Excepto cuando está bailando en el cuarto Es una película bien gay Y me encanta el diseño de Freddy de esta película Como un diseño alternativo De la misma forma que me gusta el Demon Freddy en Freddy vs Jason Como un diseño alternativo Sigo prefiriendo el original Pero tengo que destacar el gran trabajo que hicieron con el maquillaje Y los efectos visuales Claro, ninguna escena de esta película es tan icónica Como la de la primera La primera tiene escenas icónicas Una tras otra Sí, cuando Freddy sale Spoiler alert Básicamente, Freddy sale en el clóset O Jesse sale en el clóset Porque toda esta película se trata sobre Este muchacho Que está teniendo estos sueños con Freddy Y... Mano, aunque nunca está en el libreto Y es en los diálogos Por el actor La actuación Los temas Y el mismo Robert Inglom lo ha dicho Que obviamente el texto te decía Que esto no es una película gay Porque básicamente el personaje de Jesse Se convierte En el primer hombre Que es una screen queen Y el personaje de Lisa Es la que los salva A pesar de que él es el protagonista Y sí, hay un par de escenas icónicas De aquí vienen los spoilers Cuando Freddy sale del cuerpo de Jesse Ese uso de efectos prácticos Estuvo en la madre Y eso evoluciona cuando Freddy sale por la pared En la primera También cuando Freddy le enseña el cerebro Y vemos el cerebro Hay con pulso Hay muchos efectos prácticos Los cambios del diseño Por ejemplo Cuando Freddy sale del mundo real No tiene el guante El guante es parte de él Eso también es algo que me gustó Bien diferente a la primera película Y eso es un pro y un contra Hay que tener en cuenta que Esta es la segunda película Esto es como Castlevania El primer juego era de una forma Y el segundo era De una forma totalmente diferente Y después de la primera película Realmente no había Uno no sabía las reglas de Freddy Sabía que él estaba en los sueños Y al menos esta película Intentó hacer algo interesante con él Si funcionó o no No sé Yo sé que tiene Un par de tomas espectaculares Como en el último acto Cuando están en esta fábrica abandonada Y tienen esta toma aérea Que se ve en la madre Y el casting de Keith Myers Nada que ver con Michael Myers Ella se parece tanto A una joven Meryl Streep Y buscando información Efectivamente el director Una de las razones por las que la contrató Es porque se parecía A Meryl Streep Para mí el final de esta película Es bien débil ¿Verdad? Ella básicamente lo salva Con amor Y ahí entiendo el guionista Diciendo que esto es una película homofóbica Porque tenemos a este muchacho Que claramente es homosexual Y lo que lo salva Es una mujer Y pues ese heterosexualismo Y eso Pero para mí eso Para mí el final Es bastante débil Y como que no encontraron Una forma más creativa De derrotar a Freddy Y en esta película No pasan muchas muertes Y muchas de ellas son Meh Específicamente Si la comparamos con la original Por ejemplo Al maestro de educación física Que por algún tipo de razón Jesse lo encuentra en un bar Caminando a Sanámbulo Y después lo lleva A la escuela otra vez Vestido todavía ¿Verdad? Con cuero Y lo matan Si lo hubieran matado a bolazo Yo hubiera preferido Que lo hubieran matado a bolazo Pero no Freddy le da dos rasguños Y se desangra A su voz No sé Pero no creo que dos rasguños Sean suficientes Eso sí La escena y las tomas Y la cinematografía De esta película Están bien logradas Por ejemplo En esa misma escena del baño Cuando vemos que El vapor Esconde a Jesse Después vemos a Freddy salir Y eventualmente Vemos a Jesse con el guante Y Gritando Porque se pasa gritando En esta película Porque es una Spring Queen Una de las cosas que me gustó También fue el aspecto De la familia Esta familia Atómica De El papá bien tacaño Y En la casa siempre hace calor Pero en realidad Es porque Freddy Está manteniendo la casa Caliente Y hay un momento Donde Tienen unos pajaritos Y Específicamente Mencionan que están dormidos Y después Tenemos como que Este homenaje A The Birds De Alfred Hitchcock Parece que uno de los pajaritos Está poseído por Freddy Y termina explotando Lo que a mí me va a entender Eso es que Freddy Necesitaba un recipiente Más fuerte Para poder Tener su venganza Que es matar A los niños De Elm Street Aquí también Nos da un poquito Un poquitito De backstory De Freddy La parte más débil Es cuando Freddy Sale en el mundo real No la escena Cuando sale Sino Cuando está En el party De piscina Tenemos la línea Icónica De la película Si esta película No tuviera esta escena Realmente las muertes Hubieran sido como Tres Máximos Como Slasher Esta es una película Bien escasa Y se cae En tener Esta escena En donde hay una masacre Para Elevar Su Kill Count Pero si nos Vamos a la película Como tal Realmente No pasa mucho En la parte De horror Físico ¿Verdad? Ese horror Ese gore Pero la parte Psicológica Que es lo interesante De este filme A mi me freaking Encantó Las actuaciones El elenco La cinematografía La dirección Los temas Que toca Y como los toca A pesar de que Freddy's Revenge Fue la oeja negra De la familia Por muchos años Con el tiempo Se ha convertido En un filme De culto Y ahora Tiene hasta Un documental Que es Screen Queen My Nightmare on Street Que es un documental Hecho por Mark Payton Que nos cuenta Su historia Y como esta película Destruyó su carrera Y como Él se reconcilió ¿Verdad? Con estos eventos Y Y como Hoy en día Pues Aún sigue teniendo Una carrera Gracias a esta película De alguna forma Con el cambio ¿Verdad? Con los cambios Del tiempo De las mentalidades Y en donde Confronta al escritor Y hay entrevistas Con diferentes De los actores Es un documental Que es bueno Saber que existe Este Es bueno saber Que existe esta película Es una película Que me fascinó Más que me gustó Por las partes técnicas Y por los temas Que toca Y por el elenco Y Y todavía se siente Esa influencia De los filmes De los 70 Específicamente Esta película Tiene mucha influencia De Carrie De Palma Pero me gustó Ver algo Totalmente Diferente A lo que uno esperaría De una secuela De A Nightmare on the Street Uno esperaría Que hicieran una secuela Que fuera Una versión de la primera Más grande Y esta película Tomó Una ruta Totalmente diferente Y eso me gustó mucho Como les dije Los efectos visuales Como se ve Freddy Más amenazante Es un Freddy Más intimidante Que en la primera Y se siente Más acosador Y acelerador Específicamente Porque solamente Está Junto Está atachado A este chamaco Nadie más Está teniendo Sueños con Freddy Esa fue una de las cosas Que la veía Tenía ese debate Como que ¿Por qué no? Pero después Más o menos Entendí que es Porque realmente Su espíritu Tras Nancy derrotarlo Su espíritu Se mantuvo En esa casa Atrapado Y pues Necesita Parece que alguien De esa casa Para poder salir Pero es una película Que me gustó Mucho ver Estoy loco De ver La tercera Dream Warriors Y yo no sé Si yo he visto Dream Warriors Y mucha gente La considera La mejor De la franquicia Pero Mientras tanto Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Nightmare on Elm Street Parte 2 Freddy's Revenge Una B Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora Déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePF Y será Hasta la próxima De notificaciones Si te gustó este video Si te gustó este video También te gustó este video